Más de 40 personas que viven en la comunidad de Baitambú en Pérez Celedón y que aspiran a que la tranquilidad regrese a esta zona, se reunieron con miembros del Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública. La delincuencia suma golpes en la escuela, salón comunal y hasta en la iglesia de Baitambú. Lo que se intenta es ver cómo nos organizamos para buscar el mejor provecho, ver cómo se sale de esta situación de estas pandillas o también de la droga, todo lo que sucede en la comunidad, ver cómo solucionamos una problemática que nos ha venido metiendo poco a poco y a veces nuestros niños, nuestros jóvenes están expuestos a todo esto también. La comunidad en un principio estábamos un poco como temerosos de que pudiera responder y vimos que sí respondió, entonces quiere decir que sí les interesa de que nuestra comunidad tenga seguridad, que sea una comunidad tranquila, que podamos superar esos inconvenientes con la gente que se dedica al vandalismo, a consumir drogas, pero nunca se había abordado el tema tal como se está abordando ahora, entonces sí tenemos la fe de que podemos llegar a ser en el futuro una comunidad muy tranquila. A dar herramientas de trabajo y también hacer conciencia con la gente, con los grupos organizados, con la comunidad. Entonces me parece que la actividad cumplió los objetivos, que era que la gente se empape, que se informe, que pregunte, para que ellos tengan herramientas para combatir la delincuencia y que nos ayuden a que el pueblo sea un pueblo con una imagen diferente. El Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública escucharon las inquietudes de los vecinos y propusieron estrategias a seguir en la lucha contra la criminalidad. Yo creo que es un compromiso de todas las autoridades del cantón tomar cartas en el asunto de la seguridad ciudadana, en la seguridad de las comunidades. Hoy estamos, venimos a escuchar, venimos a llevarnos a establecer compromisos, a tratar de establecer medios de comunicación entre las comunidades y en este caso el Organismo de Investigación Judicial, que estamos muy interesados en visitar las comunidades, en colaborar, en ver cómo podemos ir disminuyendo la delincuencia. El tema de seguridad es un tema que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Entonces una reunión como el día de hoy, donde está gran cantidad de la comunidad y también está la iglesia, la asociación de desarrollo, el grupo de seguridad comunitaria y diferentes comités, porque aquí tenemos que unir fuerzas. No podemos trabajar separado, tenemos que trabajar en conjunto y por el bienestar de la sociedad. De mi parte me siento satisfecho ver una comunidad que se interesa, en la Asociación de Desarrollo Integral de Baitambú, lamentaron la ausencia de otras autoridades, que para ellos eran importantes dentro de esta reunión. Lástima a los otros entes que están invitados, por ejemplo la municipalidad que juega un papel importante a nivel local y el ministerio público, ¿verdad? Porque de ahí muchos se están preguntando, ¿por qué algunos están afuera de los que cometen algunos delitos? Entonces la idea es eso, es seguir, ese es el primer encuentro. En esta comunidad generaleña, trabaja un comité de seguridad comunitaria, que de la mano con la fuerza pública, vienen haciendo esfuerzos en torno a la situación que se vive. Y ahorita se los dije públicamente a ellos, les pedí que sigan apoyando lo que es el grupo de seguridad comunitaria, que está organizado en Baitambú propiamente, y que los sigan apoyando, que no los dejen solos, porque si nos separamos lo que hacemos es debilitarnos, de ahí la importancia, igual ustedes como medio de prensa, también igual lo reiteré, son fundamentales en lo que es la parte de prevención, que es nuestro esfuerzo, como fuerza pública, en lo que es con la comunidad. En el organismo de investigación judicial destacaron la importancia de estas reuniones y dejaron la puerta abierta para que más comunidades realicen actividades similares. Constantemente siendo invitados por diferentes comunidades que se están viendo afectadas por algún hecho delictivo, y entonces nos gusta visitar y lo hago extensivo, para que la comunidad que quiere invitarnos, pues con mucho gusto vamos, escuchamos sus problemas, escuchamos sus inquietudes, y tratamos de brindarles una respuesta. En la reunión también estuvo presente la Iglesia Católica, que fue víctima de la delincuencia en esta comunidad. Para noviembre ya está programada una actividad similar en Baitambú, en Daniel Flores, de Pérez Celedón.